de su vida Vamos a bailar esta cumbia para todos los caballeros que en este año 2023 han perdido al amor de su vida, para el Ingefer y todos los decepcionados ¡Tengo! ¡Cumbia! ¡Bien! ¡Tengo! ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Trompe! ¡Trompe! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Vamos a bailar el inicio con guitarra ¡Se fue mi amor! ¡Vámonos! ¡Cumbia! ¡Para mechó la taca! ¡Caquecón! ¡Sanera TV! ¡A mi TV! ¡Como dice! ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Cumbia! 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 ¡Se fue mi amor! ¡Escúntela! ¡Combia! ¡Combia! ¡Subra! ¿Cómo se cae? ¡Combia! ¡Combia! La familia Roja Sánchez Desde Teluk El pecho Chiro Marco Ángel y Pueblo Eso Sánchez Valeria Bosa y Marta Más emotivo ¿Cómo que sea? Bota que bota y no es pelota Hay de golpear a nozano a su bandera Rey y el loco Chafa y Gólida Se fue Con el chico Si me hablabas Me ven las sirve y vende Poli ni cari y poli Ayer Toto y cuncito El panchichado El risa el triste Se me fue Sabor las luces y tal Es por lo que me puso a su bandera A ver siempre con quiero Eso te puede ¿Cómo que sea? Se llegaron reyes que no me han quedado Malditos santaneros Malditos santaneros Chafuib Ese tocotip En plaza El plazo El famoso Tip Por el cuncito El ampio El banco Sebran con famoso El canister Esa México Sanjeros TV TV Eso es sabroso He 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 Que lo sale de mi vie Un lagua ¡Vamos a ver! Así Para soñeros activos te ven Ya no se compa con cumbia El sabroso Cumbia Ahí viene la cumbia y a favor Hoy mis ojos son los monstruos Tenme un azul de cero El salido más chulo que yo quiero El famoso Lo dice el Pira y el Botas Para mi familia poderosa El Pira y el Botas Que nos salude viviendo Sabroso Cumbia El Pira y el 10 Como la mano chicas O antes de una tarde Famoso Cumbia Como el nombre son los de Rondeve Y el sueño de Rondeve Siempre Puro famoso La verga Y ese gallo te ve Sabroso Cumbia Cumbia Como la mano de Miema Sánchez Chacolos de por vida Sabroso Cumbia La boca nos sigue la vida y nos cuida Seguiremos a hacer historia Hasta que Malditos rechazos de mamata Así El Pira y el Pira Toda la mano con famoso Dice el Pira y el Botas Como el suyo Vamos a acompañar Que el Pira y el Pira Malditos rechazos de guerra El Pira y el Pira 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 Hasta la muerte Los cachorros a todo amado y un descuadre Y al que no le guste Nos vamos en la mano Sabroso Y no Así No me olvidar Van el famoso Jarfay y Chaparro Vamos a olvidar La hermosa Carmen La hermosa Marión Vamos a salir El Más Poderoso México Sombreros TV TV Los cachorros de Guamata El Más Poderoso Que rica rol